Amigas y amigos de Vida Saludable, pues de nuevo nos encontramos visitando a nuestros amigos del Mercado Lomas de la Selva. Y pues bueno, ustedes ya saben que ellos son los que se encargan de proveernos con los insumos que ocupamos en una de las secciones más gustadas de este programa. Y en este caso, pues ya me encuentro con Germán Torres. Germán Torres, tu servidor amigo. Muy bien, amigo. Estamos en Mi Carnicería. Mi Carnicería, Mi Carnicería. Mira, exactamente. Oye, pues tienen como lema para la gente más exigente. Así es. Platícanos un poquito sobre los cortes que venden aquí. Mira, pues nosotros les ofrecemos a nuestra clientela, tenemos hirlón, ribay, tenemos New York, tenemos arrachera, chambarete, filete, chicharrón, longaniza, chistorra. Tenemos cabrito, les ofrecemos lechón también, cecina de yecapiz, la carne enchilada y un poquito de todo. O sea, de cerdo. Claro. Justo, justo que decías es casi de todo porque son cortes de res y de cerdo. De res y de cerdo, así es. Platícanos sobre la calidad. Obviamente estamos viendo que los cortes que tenemos aquí, pues que están en exhibición y que se ven muy saludables, ¿no? Sí. De hecho, todos nuestros productos son obtenidos de rastro TIF con todas las exigencias y piezas de la Secretaría de Agricultura. Platícanos un poquito de eso. O sea, uno como consumidor que tiene que saber precisamente que están en regla, ¿no? En regla. Todo nuestro producto está de medida que está registrado y sellado para que no haya ninguna duda. Todo el cerdo principalmente. Todo es bajo control de... No, y además algo que es muy importante. Cuando la gente se acerca, por ejemplo, a comprar la carne, de repente tiene que estar como a las vivas. Ay, no me voy a pesar de menos. No, así. O la actitud de la persona que nos está teniendo de repente, así como que muy... Oraña, aquí no es el asunto, ¿no? Mira, yo creo que mi lema, yo prefiero decir que te vale a cinco pesos y no a cuatro y robale cien gramos. Claro. Ese es mi lema, ¿no? Es el lema de mi familia. Bueno, porque aparte para la buena calidad se tiene que invertir, ¿no? Exactamente. Principalmente por el tipo de clientela que viene aquí. Exactamente. Platícanos un poquito de tu clientela. Ya tienen a gente ya, pues que es constante. Y tenemos, pues ya tenemos 35 años aquí y pues yo creo que ya tenemos nuestra clientela establecida, tenemos restaurantes, tenemos hoteles y sendis inclusive y pues yo creo que ya mucha gente a través de los años ya nos ha conocido. Eso es importante precisamente lo que mencionaste de los proveedores, a quienes más bien les proveen carne y qué bueno que menciones esto de los sendis porque bueno, finalmente la comida para los niños es importantísimo que sea de muy buena calidad y pues bueno, entonces aquí para todas y todos ustedes que nos están sintonizando en estos momentos pueden venir y encontrar pues carne, cortes de cero y de res de la mejor calidad, ¿no? Así es. Y eres más sobre todo, sobre todo pues atendidos personalmente. Por su amigo Germán Torres. ¿No? A ver, pláticame, yo me imagino que pues alguien como yo que pues no sabemos mucho de carne, me imagino que los pueden orientar, ¿no? Ah, sí, por supuesto, por decir, si el fin de semana tú quieres alzar alguna carne asada, yo te puedo ofrecer unas buenas costillas para asar, una rachera, un cirlón, aguayón también, chistorra, sesimita, enchilada, chorizo. Oye, ¿y saben recetas? ¿Los recomiendas? Claro, de toda la familia. Sí, por ejemplo, le digo, ay, fíjate que pues están mis amigos y mis amigas aquí en Cuernavaca, vinieron a la albercada, ¿para qué les puedo preparar? Ah, claro, pues hacemos hasta una garra de tártara. O sea, de todo, ustedes saben bien, todo eso. De todo, de un poco, pero todo. Vemos incluso aquí también que está el chicharrón, fresco del día, por supuesto. Del día, por supuesto. Ah, pues, ¿por qué no les haces la invitación a las personas que nos están viendo de que vengan, que se acerquen? ¿Dónde están ubicados? Nos encontramos en el interior del mercado de la ploma de la selva. A todos nuestros clientes, amigos, les hago la invitación, estoy a sus órdenes, para ofrecerles la calidad y la calidez para toda mi clientela y todos mis amigos. Oye, porque algo también que queremos mencionar siempre que venimos aquí al mercado Lomas de la Selva, no es un mercado como cualquier otro, que bueno, desafortunadamente hay unos mercados que son como muy oscuros, son como, incluso, pues, las condiciones no son muy salubres, por decirlo así. Aquí incluso vemos que el piso es claro y siempre está limpio. Mira, ahorita que yo estoy aquí observando, no hay una basura, no está sucio y entonces eso es importante porque es llamativo para la gente. Así es. Pues yo creo que la limpieza, yo creo que cada uno de los locatarios nos encargamos de tratar de mantener lo más limpio posible en nuestros locales. Y esa es la otra, que los locatarios, pues, están como en esta especie de hermandad, no hay competencia. Así es, yo creo que el sol sale para todos, ¿no? Y el barco, pues, es de todos. Oye, y entonces, de toda la variedad de carne que ustedes tienen aquí, ¿cuál es la que ustedes más recomiendan y a su vez la que más les piden? Pues normalmente lo que más saluda a la gente es la carne para asar, que son las costillas y los cortes finos, ya sea rachera, cirlón, ribeye, new york. Los filetes. Los filetes también, que puede ser el medallones, pan pequeños, brochetas. Oye, ¿y es fácil meterle cuchillo a la carne? Pues sí, es fácil con la práctica. ¿Y si nos puedes mostrar? Por supuesto, a sus órdenes. Ah, pues entonces vamos a meternos. Con todo el gusto. Bueno, pues ya estamos aquí listos para filetear. ¿Qué es lo que estamos haciendo dándole filo al...? Sí, para que no tenga rebabas ni nada para poder trabajar mejor el producto. Ajá. ¿Este qué tipo de carne es? Este es el aguayón. Aguayón y es de res, me imagino. Los res para asar. Es una de las piezas más finas después del filete. Bueno, ustedes ya tienen que tener cierta maestría con el manejo de... Como podrán ver, la calidad de la carne. El corte, porque esto no tiene nada de grasa, ¿verdad? No. Sí, mira, nada más. Es pura maciza. Así es, parte de la pierna. Sí, pues ahí está. Entonces, nada más es simplemente... Pero, digo, obviamente no cualquiera puede hacerlo porque no todo le sale así de uniforme, ¿no? Así es. Entonces, ¿esto es lo que más les piden? La costilla para asar, inclusive. ¿Puedo hacerlo yo? Pues si gustas... A ver, mi me sale. Más que de aquí para acá. De aquí para ver. Híjole, ¿con la izquierda o la derecha? La que puedo, con la que trabajas tú. Se va deteniendo, ¿no? No. ¿No? Córrelo para allá, si no te cortas. ¿Pero se va deteniendo la carne? Sí. No, pues ya... Ahí está. Bien lo decía yo, ¿no? Es cosa de maestría, de saber manejar bien. Este es un cuchillo, ¿qué tipo de...? Es una daga. Es una daga, ¿no? Y que obviamente tiene que tener ya... Tiene que estar bien filoso. Bien filosa, si no se atora. Porque también, me imagino que esta... Hay varios tipos de carne que no son tan suaves. Esta se ve que está suave, ¿no? Así es. ¿Y cuál es como la consistencia? ¿En qué platillos se puede utilizar esta carne? Esto normalmente es para asar. No sé, bistec, cebollado... O sea, precisamente como lo que estábamos hablando hace ratito de que si el fin de semana vienen los amigos, este es lo que se compra. ¿Este es de guayón en filete? Bistec de guayón. Bistec de guayón y se hace a la parrilla, con nopales, cebollas, chorizo. Inclusive, pues, en cebollado, hay gente que le gusta la mexicana, o chile pasilla, ya según el gusto. Oye, pues, Germán, te agradecemos que nos hayas dejado entrar a este espacio, porque digo, no cualquiera. Nosotros, por lo general, estamos del otro lado del mostrador. Y, pues, es muy interesante todo esto que ustedes hacen y que a lo mejor nosotros no tomamos en cuenta todo este trabajo que ustedes hacen. Yo me imagino que ustedes se tienen que despertar tempranito, irse a surtir para que todos los productos estén lo más frescos posible, ¿no? Así es. Pues, muchísimas gracias. Y, pues, bueno, agradecemos a nuestros amigos del mercado Lomas de la Selva que nos hayan permitido entrar una vez más aquí a sus espacios. Y volvemos al estudio.